¡Bueno! Soy con la bicicleta caminando Y casco tengo que llevar este más un integral Voy a llevar solamente la bicicleta ¿Pero el integral lo tengo que llevar puesto? Si estáis pedaleando, sí Las exigencias del enduro Ahora sí, soy parte de un experimento de laboratorio ¡Mira! ¡Oh, está muy bonito! ¡Va a vender bonito! ¡Mira! ¡Naranjo! Está hermoso el casco ¡Qué bueno que elegimos este! Un 2017 De naranjo Este tenía una posición vago, ¿no? Sí ¡Oh! No traje stickers para la... ¡Shit! Si es que hay algo debía estar acá Ando con un chesty por si acaso ¿En qué competencia estamos? ¿Qué se siente? Vamos a ir a pelar el cable Tengo un chip Tengo un número Tengo un chip ¿Qué tengo ahí? Tiene la tarjeta horario Voy a estar pedaleando todo el día Tengo susto de lo que va a pasar hoy día Ustedes dos están demasiado profesionales Tengo que saber a dónde tengo que ir Vámonos y vamos juntos Muy profesional estos tipos Y yo la bicicleta ni siquiera la revise Ahora ya empiezo a tener el susto Y tienes que llegar a la especial Tienes que estar largando a las 12-14 ¿Hay una sola subida? Es una sola subida Es una sola subida ¿De una hora? Muy piola ¿Y por eso es pura bajada? No pues Bajas y subes de nuevo Una misma subida para robar la especial Tres subidas de una hora Así es ¿Y la parrilla? Y se supone que no hay nada acuático Nada Veo Nos vemos más rápido Diego Nos vemos más rápido Diego Nos vemos más rápido Diego Acá capela Acá capela A ver ¿Él lo va a poner acá por primera vez parco? Sí ¿Los quieren que no hay nada acuático en la cesta? No, no, no Ya, cal Cinta amarilla normal, cinta roja para libre ¿Con la bicicleta al lado? ¿Cómo vas a él por favor? No vale Nos vemos cabros Igual me viene de vuelta Después de tantas fiestas Me dijeron que hacer hoy día Pero no Acá en rica experiencia Sí Como en el 2006 que no compito Está rica la pista Sí Enduro 1 me he metido Ya ¿Hiciste cada la otra? No ¿Tengo que seguir? Sí, sí Ahora tienes que ser la que está a la izquierda Espejo Ya Me salvaste la carrera Nos vemos No hay nadie Pero no, ¿está en la E1 o no? No hay nadie No hay nadie ¿Que orden van? No hay nadie No hay nadie ¿Dijiste? Sí, me avisé, pero me dijeron no, te voy a marcar de nuevo. Esto es todo un mundo comparado con los interescolares 2006. Cacha, buena tabla. Se supone que se tiene que calentar y se abuelta. Lo más apretado posible, que no moleste con la GoPro. Ojalá que no se vea. No traje la esponja, no traje nada. Estoy estresado. Agua. Está muy chistoso, hay una que está blanda y otra que está dura como palo. Hay que darles tiempo nomás. Aquí? Vale. Ahora sí. Ahora sí. Te voy a ver con guantes que te veo. Más adelante es donde está. La línea. Sí, ahí. Yuh. Jajaja. Nos vemos. Oh, cómo está la garra. Tiene aquí nueva. ¿Qué es el pico más rico? 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 ¡Suscríbete! 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 Cayendo creo por donde sea Puedo verlo ¡Wow! ¿Se acabó? ¿Qué? ¡Al fin! ¡Bueno Matías! ¡Viejo! ¡Esa pista es insana! ¿Cómo estuvo? Un repecho Que no lo podéis creer Ataque cardiaco instantáneo ¡Estuvo bacán! Hasta que se amaldaron Ahora si que estoy transpirante ¡Oh! Mi perra ¡La acabo! ¡Qué belleza! ¡Buena Pato! ¿Listo para subir? ¿Y el grip cómo está? Bueno, pero sabes que hay caletas de partes que son como medias contra peralte Que no les tenía fe y no sabía que venía tampoco Me acaban de decir que iba mal en la subida Tengo que partir justo para el otro lado ¡Señor! ¿Cómo vamos? ¡Ah! ¡Estoy grabando! ¡Nos he escuchado! ¡Oh! ¡Bien! ¡Entretenido el especial de recién! ¡Ah! ¡Se pasó! ¡La hora más te tenía! ¡Oh! ¡La tecnología me tiene loco! ¿Cómo? ¡¿Cómo? ¡Johan! ¡Lazy Johnny! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¿Cómo estás? ¡Tantos años! ¡Te he cambiado! ¡Sí! ¡Años que no te digas! ¡Los trapenses! ¡Qué guay! ¡Andamos en 2002-2003! ¡Qué buenos tiempos! Andando con el loco Maez En los trapenses ¡Sambra! ¡Sambra! ¿Podemos decir que Sambra ha cambiado un poco? ¡Ha cambiado un poco más! La mayoría seguimos iguales pero Sambra cambió aquí ¡Sambra se fue al lado! ¡Se lo tomó en serio! ¡Hay que crecer! ¡Ese hueón hace tiempo que no lo veo! ¡No fue a la Junta Squad! ¡Donde yo iba! ¡Y tú me metaste el grupo! ¡No! ¡Mis antiparras! ¡No veo nada! Esto es que podáis ver los primeros segundos y después ya no os preocupéis más ¿Esa maquinita la compraste? La mini sí, hueón Coticé caleta Hasta que la pillé Es vieja pero era la única que estaba en buen estado Soy el único hueón tonto con polera manga larga O sea, manga corta O sea, manga corta Estoy bien El frío me tiene, ok Ayer no viniste Se me están empañando esta hueón Haha ¡Vamos! 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 Ya, pista Vale, cabrón Vale, cabrón Vale, cabrón Vale, cabrón Vale, cabrón Vale, cabrón Yo pensé que me había perdido Te habéis perdido Te habéis perdido allá porque te quería ir a cañar a la casa al lado Oye, Álvaro ¿No les pasó nada? No, no Como que hay grip pero hay partes que traicionan a galera Hay partes que son un jabón Y están ya azorreados Entonces les sacaron la capa de gripa ¿Cómo está la maravilla? ¿Cómo te vas Germán? ¿Cambiaron el sistema de las hélices de nuevo? Sí No te creo Bajo mi propio riesgo Dale chiquillo Jaja, qué bonito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cross Mountain Ah, estás girando De nuevo no me di cuenta Yo vi al Matías allá abajo Así como Hacía Bueno Matías, hola ¿Cómo estáis? Pesca No, estaba con la cámara Oye, ¿qué tal? Bacán Entredetenido Marca Buena Detalle Contiparra Aguanta Vamonos No ¡No! ¡No! Oh, parla de hecho ¡Gracias! 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 ¡Wow! Oye, era verdad lo de los árboles habían los que estaban para matarse Me dejaría el hombre La va pesada Y estáis compitiendo ahora Motivado Son 20 minutos Son 20 minutos, tenemos una hora Una chela ¿Y esas chelas son parte de la inscripción? Si, es para abierta Que estilo Me estoy quedando sin batería Y quedan dos especiales, así que me voy a grabar Lo preciso Aquí al final, he tenido un salto El que cruza el camino ¿La entráis sin freno? Si, a mango, tienes que delearle Dos, uno Vale Un salto 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 ¡Vamos! Se reina esta, se reina, se reina Asa que son Hortada, tengo que saber la parte ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué estoy haciendo?! Un poco de trekking Les presento a Mativa La motivación en persona parece que me toca tiene un buen cambio nos vemos y 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 oye esa pista está muy desgraciada todas las curvas te botan para abajo y 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